A puerta cerrada y con transmisión de su canal oficial, el ahora exgobernador regional de la Libertad, César Acuña, presentó su renuncia ante el Consejo Regional a fin de participar en las próximas elecciones presidenciales. Personalmente, por respeto a la libertad, por el cariño de la libertad, a entregar, a cumplir con la Constitución, a cumplir con la Constitución, donde se habla que para ser candidato, pre-candidato al gobierno nacional, debo presentar formalmente mi renuncia. Su pedido fue aprobado por unanimidad y salió raudamente sin dar declaraciones a los medios locales, que lo esperaban para conocer sus primeras impresiones luego de la renuncia. Acuña estuvo acompañado de su hijo Richard Acuña, congresista de la República, y de sus co-religionarios. En los exteriores de la sede regional lo esperaba un grupo de pepistas, algunos de ellos trabajadores de su universidad.